¿Cuántas veces estoy afligido esperando palabras reales al viento? Pero es raro el momento que encuentre alguien que te da consuelo. Es más fácil hallarte saliendo aire y deshaz de la boca del hombre. Porque hay hombres que tuyas palabras son como golpes de espalda. Si de adelante existen sí que no te importa nada, olvida que dirán pues los demás no te van a ayudar. El que te ayuda cada día, el que te levanta cada mañana, es él, el que nunca te critica, el que da nueva fuerza para seguir hacia adelante, sí, adelante, y que no te importa nada. El sentarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo. Es por eso que hay muchos que hablan bonito, pero no que hacen nada. Es más fácil hallarte saliendo aire y deshaz de la boca del hombre. Porque hay hombres que tuyas palabras son como golpes de espalda. que no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, 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 que no te importa nada. Olvida que dirán pues los demás no te van a ayudar. Tenemos un Dios que nunca nos critica, tenemos un Dios que nunca nos critica. Que siempre nos ayuda para seguir y cada día su caminar.